¿Sabías que? Sé que muchos conocen a la anaconda, pero no muchos conocen a la gigantofis. Género extinto de serpientes que incluye a una sola única especie gigantofis garstini. Esta serpiente era casi tan larga como la anaconda y vivió hace aproximadamente 40 millones de años en África, en lo es hoy el sur del desierto, del Sahara en Egipto y Argelia en el período euceno. La gigantofis media de 9 a 10 metros de largo con un peso de 700 kilos, siendo un 10% más larga que las serpientes mayores de la actualidad la anaconda verde y la pitón reticulada. Y si como dije anteriormente esta serpiente es más pequeña que la anaconda lo que la convierte en la segunda serpiente más grande de la historia solo superada por la anaconda. Esta serpiente como algunas de las actuales era constrictora y posiblemente cazaba elefantes primitivos, como el arcygnoiterium y se cree que la gigantofis habitaba en bosques y manglares de esa zona.